En este video, amigos, vamos a ver cómo antes, tanto Fernando Villavicencio como Cristian Zurita eran muy amiguis de la aposta, ¿no? Eran sus amigos, iban a sus entrevistas, como pueden ver ahí, se tomaban su agüita, su vinito, su traguito. Todo era chévere, todo era felicidad, amigos, cuando todo era un... Era todo, como quien dice, una amistad para estar contra Correa, ¿no? Pero, como dice aquí, las culebras entre ellas se matan con su propio veneno. Ahora, ¿qué les dice Zurita a la aposta? ¿Qué les dicen? Narco, narco periodistas. Les dice que son vendidos, que tienen amigos en el narcotrapo y excesivamente los califican de lo peor, ¿no? Pero recordemos cómo es la vida, cómo da la vida a la vuelta, ¿no? Y después de llevarse muy bien, ¿no? Después de llevarse muy bien y cuando empiezan a cruzarse los intereses, pues, ¿no? Cuando ya les empiezan a revelar sus verdades, la cosa cambia. Aquí, en este video, vamos a ir viendo cómo ya, de alguna forma, les olían que ellos, tanto como Villavicencio como Zurita, les encantaba, les encantaba manejar la información a cambio de dinero. Pero escuchemos lo que pasaba en esos tiempos. ¿De la cooperación internacional puede sonar a que te paga la CIA o que te pagan los Isaías desde Miami? Es que ya quisiera que fuera la CIA. Yo también, pues, hermano, yo no sé dónde ir a cobrar. Y los Isaías no se han mostrado nunca para apoyarme económicamente a mí, tal como en cierto momento... No son consecuentes, ¿no? No, no son consecuentes con el buen periodismo ellos, así que... Así que, no, el financiamiento viene por otras partes. ¿Cuáles son otras partes? Las otras partes son las que efectivamente financian proyectos relacionados a periodistas, básicamente la National Endowment for Democracy. Esta es la que Correa decía de que es la CIA gringa disfrazada de... Es el discurso generado desde medios como Ecuador Inmediato para allá, ¿no? Entonces, claro, el cuento de la CIA. Este cuento de la CIA, que yo me lo conozco desde los 16 años, ya voy a los 50 y no evoluciona, ¿no? Continúa, pero no, por ahí han venido los fondos a veces por ciertos empresarios privados que han sido muy puntuales en colaborar para ciertos temas. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo colabora? Tú decías también ayer, te escuchaba en la entrevista con... Bueno, y ahora como ustedes ven, los datos que salen claramente de... Por todo lado de... con estos chats, muestra cada vez que todo esto era realidad, ¿no? Estas sospechas y estos videos que tenían, no solamente... Porque Big Bank, sino todo el mundo, de que eran los jóvenes financiados, bueno, no jóvenes, si así estábamos, pasados de edad, financiados por grupos externos, ¿para hacer qué? ¿Para investigar qué en este país? Esa es la pregunta. Te decías, empresarios que colaboran en una investigación, que no quieren sacar su marca por miedo a represalias, pero que creen y dicen colaborar. ¿Cómo funciona eso? Eso es poco, pero eso es poco. Eso es contado de lo que será, qué sé yo, un colaborador, un financiista al año que dice, a ver, voy a colaborar para que hagas N cosa, o lo que tú gustes. Sí, colabora, pero aquí existe una maquinaria. Documento. Aquí existe una maquinaria, aquí existen necesidades de mantener una página web, aquí existen necesidades de pagar un diseñador, aquí existe necesidad de mantener un trabajo constante en redes sociales, o sea, todo tiene un valor, todo tiene un costo, y yo creo que mejor tú lo puedes explicar, porque estás manejando una empresa, ¿no es cierto? O sea, la posta ya tiene una línea, ya tiene un color. Nosotros tenemos la pauta expuesta, ¿me explico? O sea, nosotros, este vino tiene una marca expuesta, esta cerveza tiene una marca expuesta, nosotros, nadie viene y me dice, tengo un billete, ¿verdad? A ver, y ya, digo. Es exactamente lo que está pasando ahora, que le dicen, oye, por ahí tengo un dinerito, acolítame para este nefosito, este trabajito que tengo por ahí, pero cuidado, no dirás nada, ¿no? Y eso es lo que se está exponiendo ahora con los chats de Villavicencio. O sea, yo creo que ningún empresario da plata así como TEN, o si hay. A ver, vamos al fondo del tema, que es el tema más cojudo que se debate en el periodismo. Yo hemos sacado 150 investigaciones, 150, 6 libros, una sola tiene errores. Y si en gran medida este país… ¿Cuál era? Todas están precisamente probadas. Sí, no lo digo. Pero déjame acabar, parece Carlos Vera. Mira, 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 mira. Si me das una investigación nuestra, publicada, en Focus, Plan B, Milojas, La Fuente, que no sea precisa, en gran medida esos pillos que están en cárcel y otros prófugos son por estas revelaciones. No, no lo dudo, pero no es eso lo que te preguntaba. Esta marca podría estar en Focus, ¿sí? Auspiciando a Focus el año 2015. No, señor. Si los señores cuencanos ponían esta marca, una faja publicitaria en Focus, estaban jodidos. Eso me decían siempre, y todos. Cualquier empresario… ¿Aquí hay empresarios? ¿Sí? Cualquier empresario que se haya arriesgado a financiar una investigación de Zurita, Villavicencio, Calderón y cualquier otro, ¿sí? Estaba muerto. Bueno, lo que sí, amigos, es cierto de que, claro, ahora como se está revelando en los chats de cómo movía la situación Villavicencio, yo creo como que hubiera sido más claro de que sí, no les hubiera gustado, ¿no? No, no creo que nadie, ya como que la olían por dónde iban las investigaciones de Villavicencio, o tal vez ya sabían cómo el hombre trabajaba, igual que Zurita, como ahora están quedando muy cuestionados ante la sociedad, que mejor… Hay nomás, hay nomás, señor, gracias. Muerto en cualquier forma, no había cómo, ¿sí? Entonces yo he dicho que sí, que por supuesto el país muy pronto va a saber esos empresarios pequeños, honestos, que no coimaron y se dejaron coimar, que apoyaron un trabajo enorme, riquísimo de investigación de la corrupción. Sin ellos y sin este equipo de periodistas sería imposible lo que estamos viviendo. Ahora tú tienes, y como noticia, en los próximos días anunciaremos al país la fusión de nuestros portales, y lo anunciamos ahora. Sí, ya lo acabas de anunciar. Sí, 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 pero con nuestras propias marcas, y con nuestras propias marcas. Ya, pero cuando te entregan esa plata, ¿tú les facturas? ¿O cómo funciona el tiempo? ¿Cómo iba a facturar si estaba prófugo? ¿Cómo un prófugo puede facturar con nueve juicios encima, cinco años en el exilio, una persecución? Ya, un poco más serio, hermano. No, 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 yo estoy preguntando, y ese es mi trabajo, ¿no? La que facturaba era mi mujer, pues, y ahí están las facturas, y mi mujer vendía los libros, y financiábamos con libros. Muchos de aquí tienen libros, y hemos vendido en Amazon, y es una maravilla comerse un pan con un libro. Como ayer me decía, a ver, ¿de qué te proteges? Con una nueve milímetros, es un libro. Ahí tienen amigos. Clarito, entonces, ya se alía como venían los hombrecitos trabajando, ¿no? Pero bueno, muchos más datos. Si ustedes quieren ver de esto, amigos, como de ser grandes amigos, llegándose a rivales, pues vayan y visiten la posta y van a ver los videos de cómo se han cambiado ahora toda esa línea de amistad, una línea de enemigos. Aquí hay más comentarios. Como ya les dije, el primero, las culebras, entre ellas se matan con su propio veneno. Peleándolos con padres, se dicen las verdades. Un gran dicho popular. No hablen lo que realmente no saben. Esto es lo que es ahorita con... Es lo que venía de estas estrategias políticas. Ver hasta dónde llegan los políticos corruptos antes de iniciar la campaña, dije aquí. Muy bien, dice. El hecho de que la licencia de los piscales ahorita podrían ser corruptos no le daba la cara al correísmo, dice aquí también. Ok, muy bien. Más comentarios. Pero los chats dicen que Correa es el narcotráfico grande que trabajaba con las mafias. Tanto así, dicen amigos. Y así, si obviamente no hay comentarios a favor y en contra de estos personajes que ahora mismo se andan sacando las verdades los unos a los otros. Pero vemos, Turita habló, vio unas denuncias muy fuertes esta semana contra la posta y la posta también con los chats de Villavicencio. Le está dando durísimo a ese periodista. ¿Qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Gracias!